¿Qué es el Máster? Aquí sobre todo. Lo que llevamos cargando durante muchos meses. Sin parar. Pues ha sido un año bastante duro, pero en el que creo que he aprendido un mogollón de cosas. La vez que dura, muy satisfactoria. Porque me sigue gustando igual y que no duerma no me importa. Y a mí me ha satisfecho mucho decir, guau, lo hemos hecho nosotros. Pero luego realmente ves lo que tú has sacado de todo esto y te sientes feliz, te sientes a gusto realmente. Sobre todo satisfacción, orgullo. Amor por lo que has hecho.